Paloma Clinic Spa tiene para ti todo en rejuvenecimiento facial, así como también tratamientos láser para acné, manchas, cicatrices y depilación láser. Además, eliminación de tatuajes y verrugas, tratamientos para la reducción de grasa, body countering y mucho más. Ven y aprovecha nuestros precios económicos y consultas gratis. Paloma Clinic Spa ¡Gracias!